Bueno y continuamos con más información y en esta oportunidad queremos hacerle a usted pues también partícipe de esta celebración que están hoy arribando precisamente nuestros compañeros de telediario, el noticiero hermano, 20 años al servicio de la población guatemalteca y por supuesto le hemos preparado esta nota para que usted vea el trabajo en equipo de la información actual. Todo inició el viernes 8 de mayo, fue el primer día que telediario estuvo al aire y que con responsabilidad, pasión y compromiso informaron a la población guatemalteca de lo que acontecía en calles y avenidas de nuestro país. Como un gran reto e innovación en la pantalla, define el primer día de ese noticiario uno de los pioneros, Francisco Olmedo. Con el correr del tiempo, varios han sido los periodistas que han aportado a este noticiero lo mejor de sí, haciendo historias que son noticia. Cada miembro de este equipo juega un papel fundamental, iniciando desde la coordinación hasta llevar a su pantalla el producto de la recopilación de información, esfuerzo y entrega que cada camarógrafo, reportero y redactor hacen día con día. Felicitamos a nuestro canal hermano por estos 20 años de servicio a los guatemaltecos.